¡Nueva temporada! ¡Feliz año nuevo 2018! ¡Te desea Zona Inmobiliaria y este canal! ¡Aquí, nuestro equipo inmobiliario! ¿Qué tal familias? Bienvenidos a Zona Inmobiliaria. Este es el primer programa del año 2018. Nos sentiremos orgullosos que usted y todos los amigos dentro y fuera del país nos acompañen en este programa. Ya Zona Inmobiliaria, con este equipo, hemos estado trabajando durante días, comenzando con todas las energías este año. Y así esperamos que ustedes estén pendientes de todos los programas que a partir de hoy vamos a presentarles con todos los contenidos de muchísimo interés. Y en esta edición vamos a comenzar hablando acerca de los contenidos que vamos a tener en el 2018. Una pincelada va a ver usted en este programa. Temas de construcción, vivienda y diseño. Así es. Estos programas van a ser de mucha utilidad para todos nosotros, ya que van a traer bastante información. Pero antes de eso vamos a ver lo que ocurrió en la edición anterior en la cual pudimos realizar un balance de todo lo que fue el 2017 y en el cual nuestros hijos, los hijos de los presentadores pudieron participar. Vamos a verlo. Escenas de la edición anterior. Hola, bienvenido a Zona Inmobiliaria. Me llamo Marcelo. Gracias, Marcelo. Hola, nosotros somos los hijos de los presentadores. Soy hija de Valeria y Mario. Yo me llamo Genesis Paola. Hola, soy Víctor. Acompáñenos en esta última edición. Hola, soy Sara, hija de Daisy, y ahora vamos a ver las escenas de la edición anterior. Como programa especializado conocimos a inicios del 2017 que el presupuesto estatal designado para diferentes obras públicas fue de 22 millones 351 mil dólares que se vinieron ejecutando en su mayoría de forma visible. La continuidad de varias urbanizadoras aportaron más de 4 mil 500 viviendas, beneficiando a familias, principalmente con ingresos estables. Sin embargo, el déficit es tan grande que este rubro siempre tiene retos monumentales. El ingeniero Rodrigo Pereira, abierto a nuestras consultas, ha venido exponiendo los retos que tiene nuestra nación en este sector. Podemos decir que se cerró con buena cifra, con buen sentido. Hubieron momentos, meses, que hubo algún decrecimiento. Solo como un dato importante del empleo, que es lo que ha generado esta Cámara, y ha venido buscando cómo ir mejorando las condiciones laborales de nuestros trabajadores a través del convenio colectivo. Y desde una cifra, en el 2010 empezábamos con 7 mil trabajadores inscritos en el ING. En 2017 podemos decir y podemos aseverar que tenemos una cifra de inscritos en el ING de 34 mil trabajadores inscritos en el ING. Nos interesa que realmente lo que se esté haciendo en nuestro país realmente sea certificado, sea garantizado que lo que entra a nuestro país y lo que utilizamos los constructores realmente cumpla con las normativas y especificaciones adecuadas por el beneficio de las inversiones que estamos haciendo en el país, que son patrimonios del Nicaragua. Zona Inmobiliaria, un programa de televisión a la par del desarrollo de la Nación, dedica esta edición a la tendencia de verticalizar la ciudad y cómo se construyen. Por eso hemos recurrido a especialistas que comentan para usted la importancia de este tipo de desarrollo urbano. La tendencia es trasladar aquellas oficinas que estaban en casa, trasladarlas a edificios nuevos. A lo largo de este año, Nicaragua experimentó un marcado crecimiento en este sector. El delegado presidencial para las inversiones nos comentó sobre este auge. Es impactante positivamente, o sea, realmente las ciudades se vienen transformando. Vos vas a Chinandés, hay centros comerciales nuevos. Vas a León, hay centros comerciales y hay hoteles. Vas a Masaya y está otro centro comercial. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los grupos inversionistas, tanto extranjeros como nacionales, están, como dice Moa, aquí en Nicaragua, empujando fuertemente el tren de la inversión. Zona Inmobiliaria, construcción, diseño y vivienda. Información útil para la familia. Porque yo he visto casos, digamos, que han construido urbanizaciones propiamente donde pasan cauces. Sí, y por lo general, pasan cauces. Pues sí, digamos, pueden poner una estructurita pequeña, pero al final el agua, como dice él, cobra su, vuelve a su margen y afecta a las casas, rompe, se mete en casas y eso. Sin embargo, esa zona es también la más atractiva para el desarrollo urbanístico. Entonces, lo que antes caía en un bosque y se absorbía, ahora cae en techos y cae en carreteras, lo que implica que las aguas prácticamente lo que cae, corre sin que el suelo absorba, sin que el suelo ayude a retenerlo. Fue una explosión de alegría, sobre todo porque ella baila muy bien y ha contagiado de baile. Hasta Vanessa, que casi no bailaba. Y ustedes la vieron en el estadio. En el estadio la agarramos en la pantalla cuando la descubrieron en el último partido, ¿se acuerdan? En el último partido de béisbol donde ganó Nicaragua. Ahí véanla ustedes. Oye, oye. Ya la vieron, pues. Bueno, sí, siempre nos divertimos en zona inmobiliaria y también nosotras en nuestras vidas, aparte, también nos divertimos muchísimo. Y esperen entonces este 2018, muchísimos contenidos en zona inmobiliaria. Ya vamos a trabajar para generar temas de su interés para llevárselo a todos en sus hogares. Zona Inmobiliaria. Construcción, diseño y vivienda. Información útil para la familia. Nueva temporada con más contenidos. Y deseamos que tus sueños se cumplan. Vea Zona Inmobiliaria. En nuestras diversas emisiones a la par del desarrollo del país. ¡Feliz año nuevo 2018! Te desea Zona Inmobiliaria y este canal.